Música Una de las cosas que me sucede es que creo que Latinoamérica en el sentido de las artes y de la sensibilidad creativa está viviendo un momento espectacular, se ha convertido en una especie de red social orgánica y voy a esto, por ejemplo, tú conoces a alguien como Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica La literatura, más que cualquier otra de las expresiones, es la que más ha tenido este tipo de manifiestos La generación de... Entonces, por suerte ya como que se está perdiendo un poquito eso, por fortuna porque también antes éramos más islas Y me ha tocado vivir momentos increíbles también en las películas que me ha tocado participar y presentarlas en diferentes lugares Cuando presentábamos diarios de motocicleta en Cuba, por ejemplo, era fascinante O en todas partes de Latinoamérica también, cuando la presentábamos había algo como de que Ah, cabrón, esa historia yo la conozco Esa historia... Tú mismo en este sentido trabajaste activamente en Invisibles Sí Son cuatro cortos documentales Son cuatro cortitos documentales, sí Y tienen que ver con... Sí, ha sido una experiencia dirigiendo cortitos documentales y fue increíble porque me ayudó a conocer un universo y algo que está sucediendo que no tenía idea de aquello El paso de los latinoamericanos por México hacia Estados Unidos Y las desgracias que pasan en el camino, ¿no? Eso está en YouTube ahí Sí No, y suma en gran calidad Se ve muy bien Ah, qué bien O alguien lo subió en HBO Sí, sí, están ahí Así que se agradece mucho Sí, cómo no Pues este... Sí, yo creo que el cine ya es eso, ¿no? Ya es documental, es ficción, no importa, ¿no? Como que se están eliminando ciertos nichos o prejuicios comerciales y estructurales, ¿no?